Bien, ahora vamos a hablar de nuestro segundo punto o nuestro segundo tema en esta semana 4, que vendría a ser el mercado. ¿Qué es el mercado? Es el lugar en donde la oferta y la demanda confluyen. Es el lugar en donde compradores, comerciantes y demandantes, usuarios finales, van a tratar de intercambiar bienes, servicios, factores productivos. Se va a intentar satisfacer necesidades y de alguna manera recibir alguna compensación monetaria por este proceso. En el mercado se realizan las transacciones básicamente de intercambio. Vamos a clasificar el mercado. Vamos a hablar de las clases de mercado. Vamos a hablar de las clases de mercado. Primero tenemos el mercado abierto. El mercado abierto, ¿qué dice la definición de este tipo de mercado? Es un lugar que es accesible a cualquier persona o a cualquier empresa. Libre, hay un libre acceso y salida. Es decir, no hay muchos obstáculos de entrada o salida. O si los hubiese, serían los mínimos que pudiesen ser asumidos por cualquier persona o empresa. ¿Qué ejemplos podemos poner acá? Una bodega, un kiosco, un puesto de canillita, de repente una ferretería, un restaurante. Que también, por ejemplo, para abrir un restaurante, ¿qué necesito? Yo tengo, sencillamente una licencia de funcionamiento, una licencia para poner un letrero y el permiso de defensa civil para inspeccionar el local y algún certificado de sanidad o salubridad. ¿Más de eso? Nada más. Los recursos y el know-how de la persona que va a abrir este tipo de negocio. Luego tengo los mercados cerrados. ¿Y qué dice la definición? Es un mercado que es un lugar en donde pueden acceder pocas personas o empresas. Porque de alguna manera está ligado a las barreras de entrada y salida. Hay una mayor cantidad de barreras de entrada y salida que hacen que estos tipos de actividades o negocio no sean accesibles a todos, definitivamente. Al hablar de barreras, en este caso, ¿qué puede ser una barrera? Una barrera puede ser el dinero. ¿Qué otra barrera? La experiencia. ¿Qué otra barrera? La tecnología. ¿Qué otra barrera? Las leyes. Dinero. Imaginémonos que yo quiero abrir un laboratorio farmacéutico. ¿Cuánto de dinero necesitaría? Definitivamente, grandes cantidades. Una barrera tecnológica. Yo quiero producir un producto. Y en el Perú y en el mundo no hay la tecnología para producir aquello que he inventado. ¿Hay una barrera? Pues definitivamente hay una barrera. Entonces, ahí tenemos diferentes tipos de barreras. Un laboratorio es un ejemplo. Un banco. La bolsa de valores también es otro ejemplo de este tipo de mercado. Luego están los mercados mayoristas. Ya hemos visto anteriormente las definiciones de mercado mayorista. Entonces, vayamos con ejemplos. ¿Sí? Vayamos con ejemplos. ¿Qué mercado mayorista conocemos acá? El mercado mayorista de Santanita. El mercado mayorista de frutas. El mercado mayorista de flores. Los terminales pesqueros. Son lugares que comercializan grandes cantidades de producto. Luego están los minoristas. Luego están los minoristas. Pequeñas cantidades de dinero. Venta casi al detalle. Venta casi al consumidor final. Una librería. Un restaurante. Un puesto del mercado donde tú vas a comprar con tu casera. Sería un ejemplo de minorista. Vayamos a otra clase de mercado. Los mercados feriales. O una feria. ¿Qué característica tiene este tipo de mercado? Son intermitentes. Son estacionales. Son temporales. Y no tienen una ubicación fija determinada. Depende el momento. Está en un lugar. O está en otro lugar. ¿Cuál es el ejemplo más habitual que podamos ponerlo? Nosotros tenemos una feria. Que es una feria gastronómica. En la cual. En los últimos años se está realizando en la Costa Verde. Ese viene a ser la feria de Mistura. Es una feria que se crea. O se gestiona. Para que funcione en un determinado momento del año. Luego de lo cual. Desaparece hasta el siguiente año. ¿Qué otros ejemplos de feria? Las ferias escolares. Las ferias mineras. Que se realiza a veces en Arequipa. Muchas veces en otros lugares. Las ferias navideñas. Donde vemos pues todos los productos para Navidad. En un solo sitio. Luego está. Otro tipo de mercado llamado. Bolsa. En la bolsa vamos a encontrar un elemento que hemos hablado anteriormente. Los títulos valores. Ahí se negocian títulos valores a través de oferta pública. Acciones, bonos, bonos soberanos. Y todo tipo de títulos negociables. Entonces la bolsa representa un tipo de mercado especial. Que tiene una legislación especial supervisada por la superintendencia de mercados y valores. También hemos visto que en la bolsa intervienen tres tipos de agentes. Intervienen los inversores. Intervienen los emisores. Intervienen los agentes de bolsa. Todos ellos bajo la supervisión de la superintendencia de mercados y valores. Entonces la bolsa es un mercado cerrado. Es un mercado cerrado. Es un mercado específico. Que es accesible al público o a cualquier persona. Pero por los márgenes que se comercializan de monetarios. De alguna manera tiene determinadas restricciones. ¿Qué más? Todas las operaciones se realizan a través de títulos negociables o títulos valores. La bolsa de Lima, la bolsa de Nueva York, la bolsa de Hong Kong, la bolsa de Tokio. Son ejemplos de este punto. Y luego están los informales. O el mercado informal. ¿Sí? El mercado informal. Es decir, aquellas personas o aquellas empresas que realizan actividades que incumplen algún reglamento impuesto por el Estado. Alguna regulación. Algo que de alguna manera la municipalidad, el gobierno central, te indique que debes cumplir. Por ejemplo, los vendedores ambulantes. Yo para ejercer una actividad económica, ¿qué debo hacer? Ser una persona registrada. Tener un RUC. Y de esa manera pagar lo que se llama los tributos. Estas personas definitivamente no están registradas en ningún lado. No tienen RUC y no pagan impuestos. Y menos aún, si tuviesen trabajadores, derechos laborales. Eso como ejemplo de informales. Entonces, ya hemos visto el mercado. Hemos visto que el mercado puede ser abierto, cerrado. Podemos encontrar mayoristas, minoristas. Puede ser un mercado hecho a través de ferias, bolsa o informales. Vamos a repasar y vamos a ver si hemos entendido esto. Pongamos a los vendedores de semáforos. A los vendedores en los semáforos. Pongamos a los vendedores de semáforos como ejemplo. Dentro de los elementos del proceso de circulación, los vendedores que están en las esquinas, en los semáforos, ¿qué representarían? Sí. Efectivamente, representarían a los comerciantes. Representarían a los comerciantes. Ahora, dentro de este segundo punto que hemos tocado, o de este segundo tema, ¿qué clase de mercado están representando los vendedores en los semáforos? El mercado informal. Listo, alumnos. Con esto hemos acabado el segundo punto denominado mercado en la semana 4. Gracias.